¿Qué pasa mis guerreros? Bienvenidos a otro pequeño vídeo. Hoy amigos, hoy vamos a hablar sobre historias del Cerro de Quinceo. Y vamos a ir a recorrer la cueva y vamos a compararla desde hace un año que fuimos. Así es que vamos a ver la diferencia porque ahora ha habido gente que ha estado escarbando. Entonces está muy diferente. Escuchamos un quejido, un lamento cuando yo iba entrando. Y nos encontramos unos cartuchos, varias cosas. Entonces también voy a platicar lo que nos encontramos en ese cerro, ¿vale? Algo perturbador. Entonces, bueno, antes de comenzar el vídeo, amigos, sígueme en mis redes sociales que aquí en la descripción del vídeo te los voy a dejar. Para que me sigas en Instagram, Facebook, Twitter y en Twitch y en Omelette. Bueno, ahí voy a estar haciendo juegos y partidas en línea o en vivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues en Instagram voy a estar subiendo avances del canal. Este, me pueden contactar para platicar, para preguntarme cualquier cosa, etc. Entonces ahí voy a estar subiendo avances del canal, donde ande, fotos, pues cosas chidas que encuentre, ¿vale? Porque ahora nos encontramos un terrario que hizo la naturaleza solito en una botella, ¿vale? Entonces, bueno, pues no se ve, pero aquí está. Entonces eso lo voy a sacar en otro vídeo. Entonces, bueno, amigos, pues vamos a comenzar el vídeo, amigos. Y principalmente voy a empezar a contar sobre el cerro, ¿vale? Entonces, quédate hasta el final, porque al final voy a, pues, mostrar la cueva, donde oí el quejido, el lamento que escuchamos al entrar a la cueva. Entonces, bueno, fue ese mismo día, amigos. Si no has visto ese vídeo, aquí te dejo la etiqueta, ¿vale? De excursión al Cerro de Quinceo. No quise juntar todos los vídeos, ¿vale? Porque de hecho ya el vídeo estaba muy largo, pero encontramos algo perturbador que muchos de ustedes miraron en Instagram. Muchos no, porque la quité porque a lo mejor me metí en un problema o no. Pero por si acaso mejor la quito. Entonces, bueno, pues, en ese cerro, amigos, hay muchas leyendas. Tiene un millón de años de antigüedad. De hecho, es un volcán dormido. De hecho, ahí donde fuimos a la excursión del Cerro de Quinceo, al otro cerro que está atrás. Si ustedes se meten a Gogue y ven, ahí sobre ese cerro, arriba, está un cráter, ¿vale? Un cráter, un pequeño cráter. Que ese es otro volcán. Entonces, bueno, las cuevas que se encuentran en ese cerro son naturales. De hecho, son como de lava. Entonces, son como especie de, ¿cómo les diré? De resolladera, ¿no? Donde sale aire o algo así. Porque tú metes la mano en lo profundo de la cueva y se siente que sale aire frío. Como si hubiera una corriente de agua marina o subterránea. Pero esconde muchos secretos. Muchos secretos, lo cual es los que somos lugareños cercanos al cerro. Pues hemos escuchado historias. Hemos escuchado muchas anécdotas de gente que se dedica a la siembra. O principalmente que se aventura de noche en ese cerro. Mis tíos eran uno de ellos que les gustaba ir de cacería, ¿vale? Y bueno, pues si no te va a pasar, amigos, como un tío. Unos tíos que iban a cacería. Pero desde el día que vieron esa cosa fea en ese cerro, amigos. Ya nunca volvieron a ir. Ellos cuentan que era una noche cualquiera. Cuando a ellos les encantaba ir de cacería. Siempre llevaban sus retrocargas, ¿vale? De munición para ya sea huilotas, conejos, etc. Y se juntaban en un grupo de tres personas. Junto de ellos iban mis tíos. Dos de mis tíos. Entonces dicen que iban de noche a ese cerro. Y les gustaba irse por allá por las barrancas. Porque sabían bien que ahí había conejos. Cosas pues que podían ellos cazar, ¿vale? Entonces, como bueno. En cualquier rancho les dicen lampariar, de cacería, etc. ¿No? Para que me entiendan. Entonces, bueno. Pues ellos cuentan que ellos estaban casi cerca de las doce de la noche. Cuando de repente ellos alumbraron en donde está una barranca. Una especie de ser, ¿vale? Grande. Pero que cuando volteó hacia donde estaban ellos. Era una cosa horrible. Con ojos rojos. Gigante. Como si fuera una tipo campamocha. Bueno, más o menos. Afigúrense. Pero grande. En versión grande. Unos ojos enormes. Pero rojos. Y dicen que ellos ya le tiraron, ¿vale? Obviamente por instinto. Tú le vas a tirar unos retrocargazos. Pero decían que nomás volaron pedazos así como de ceniza. O sea, cuando pateas una fogata, ¿no? Entonces ellos se quedan petrificados. Desde esa vez ya no fueron. Ya no van por el hecho de que en ese cerro se cuentan muchas historias. Y uno de mis tíos, pues prácticamente les ha pasado de todo ahí. Entonces, una de esas leyendas, pues fue esa. De su infancia. En otra cuentan que los revolucionarios usaban las cuevas principalmente para esconder su dinero. Y principalmente si han encontrado unas espadas del tiempo de la revolución, ¿vale? Entonces probablemente a mucha gente le llame la atención pues ir a escarbar en esas cuevas. Pero muchas de ellas ya están derrumbadas principalmente. Como la del músico. La que se abre cierto tiempo de año, ¿vale? Porque un tío también la ha visto, ¿vale? Él cuenta que es por cerca de la primavera cuando se abre esa cueva. Y está cerca de una barranca, pero no le he preguntado bien bien por dónde. Entonces, más o menos me guío que es casi a medio. Por donde está la presa, a medio. Entonces, ni me gustaría encontrarla. Principalmente porque esa se cierra. Hay muchas leyendas que en muchos cerros han contado casi cosas parecidas. Pero en este cerro, muchos pobladores que son cerca de este ranchito de Quinceo, Chiquimitío, todos esos pues tienen ganado, tienen siembra. Entonces, pues regularmente cuando eres tú así, pues vas a inspeccionar el área. Te gusta ir de cacería. Andas cuidando tu ganado. Y de repente, pues te topas esa cueva. Él dice que, pues él estaba juntando leña, ¿vale? Y de repente, pues él como conoce la área. Principalmente tú ya conoces la área del cerro. Has vivido ahí. De hecho, mis abuelos vivieron ahí. Entonces, bueno, principalmente tú dices. ¿Una cueva ahí entre ese paderón? Pero si esa cosa no estaba. Entonces, dice que por cerca de la primavera siempre se abre esa cueva. Y si tú llegaras a entrar, dice que esa cueva se cierra. Entonces, te quedas atrapado como en una especie de limbo. Y que se abre hasta la otra primavera o hasta después de siete años. No se sabe. Entonces, tú cuando sales ya es otro tiempo. Es otra... Ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, tu familia ya no te va a conocer o va a pasar muchas cosas que no te vas a dar cuenta. Entonces, sí es algo tenebroso. Pero a la vez, te quedas como en una especie de limbo. No envejeces, no nada. Pero es como si detuvieras el tiempo. Entonces, esa cueva sí es muy peligrosa. Por el hecho de que a mí me gusta inspeccionar. Entonces, a lo mejor por eso no me ha dicho bien bien la ubicación. Pero bueno. Algún día lo sabré. Algún día. Y cerca de la primavera voy a echarme una vuelta. A ver si... Pero no me voy a meter. Ni de... No, no, no. Eso no. Está otra que le dicen la de los músicos. Que se cuenta que esa está regularmente donde te voy a poner la ubicación. Está casi al final del rancho de Quinceo. En una barranca honda. Que se cuenta que, bueno. En esa cueva la bautizaron como la cueva de los músicos. Que, bueno. Esa cueva puedes llegar para ir a la carretera de Chiquimitío. Por allá atrás. ¿Vale? Porque está cerca donde baja una brecha del ras de los filtros. Por aquel lado. Entonces te queda cerca esa barranca. Y dicen que esa la bautizaron por el hecho de que los músicos. Unos músicos que tocaban antes en el rancho de Quinceo. Pues me contaron a mí. No sé otra versión. ¿Vale? Me contaron a mí. Que esa cueva la bautizaron principalmente. Porque por ahí pasaban unos músicos que eran como de Chiquimitío. O eran de otro rancho que iban a tocar en fiestas. Y en ese tiempo pues llovía. Y ellos no quería que se les estropearan. Pues obviamente los instrumentos. Entonces resguardaron en esas cuevas. Que en ese tiempo. Estaban en perfectas condiciones. ¿Vale? Pero como es una barranca donde está esa cueva. Principalmente la humedad. Pues principalmente se derrumba todo. Entonces esa cueva decían que llegaba profundamente. Entonces era como un canal. ¿Vale? Un canal hueco. Que hizo la misma agua. Entonces dicen que ellos se resguardaron en esa cueva. Pero la desgracia es que se les cayó encima. Y pues no pudieron encontrar los cuerpos. Porque no sabían si era más adentro o más afuera. Ya que se derrumbó completamente. Y solamente quedó un pequeño espacio. ¿Vale? Ya entras como un metro o dos. Pero la cueva ya está muy reducida. Vas entrando y va reduciendo. Entonces principalmente jamás encontraron los cuerpos. Y dicen los pobladores de ahí que en la noche a las 12 de la noche oyen que están tocando una melodía. O como si fuera una banda ¿no? Pero tú te quedas diciendo hostia tú pero aquí está una barranca. ¿Dónde carajos se escucha? Y que cuando se van acercando se van dando cuenta que es en la cueva donde ellos murieron. Entonces por eso se le llama la cueva de los músicos. Después de la cueva del músico para arriba de la barranca está otra que está en el paderón. Esa no sé cómo se llama amigos pero esa cueva también es muy tenebrosa porque está... La de cuenta es un boquetito de unos un metro a lo mucho. Y tú entras y ya después están dos cámaras. Vale una acá otra acá. Y pues obviamente esa cueva pues es como natural ¿vale? Igual que la de arriba pero no está tan honda. Entonces las de abajo esas sí dicen que probablemente esas estaban pues hondas pero ya están derrumbadas. Si Dios quiere voy a ir un día entonces les podré mostrar que ya están muy derrumbadas. Pero me ha dicho mi abuelo que hay muchas serpientes, muchos alicantes. Entonces bueno también muchas barrancas y muchos pozos que probablemente uno caiga ahí y no lo encuentren a uno. Entonces bueno pues es mucho peligro. La otra versión amigos que también probablemente cuenten de esa cueva es que es la que se abre amigos por temporada. Ya sea en primavera o así. Es otra versión ¿vale? Que dicen que se abre otra cueva o no sé si sea la misma. Pero dicen que se abre esa cueva y que entras y ves tú muchos costales de oro. Y que te dice un señor o un catrín no sé que llévate todo o nada. O sea tienes que cargarte todos los costales de oro o nada. O sea dices tú pero ¿cómo lo voy a hacer no? Si para sacar un costal pues te cuesta. Entonces esa es otra leyenda de otra cueva o no sé si sea la misma pero es muy tétrico ¿vale? O sea muy tétrico. Entonces también los pobladores de ahí cuentan otra leyenda que dicen que en la punta del cerro se aparece una joven muy preciosa. Yo creo que en muchos cerros se han de contar esas historias no solamente en este. Que se aparece una joven muy bonita y que tú pues principalmente pues dices tú ¡wow! Entonces ella te pide, te cautiva y dice que te piden que la lleves en brazos y que la lleves al templo ¿vale? Al templo de ahí del rancho pero que no tienes que voltear para atrás porque si volteas pues principalmente se acaba el encanto. Pero mucha gente dice que varios señores si les ha pasado entonces lo que ven es que cuando van ellos con la muchacha cargada en el lomo o en la espalda. Para que me entiendan mejor es que la gente la ve como si fuera una serpiente grande, gigante. Entonces el señor al oír eso dice tú ¡traigo una muchacha! ¿Pero qué cojones? ¿Por qué la gente dice eso? ¿no? Y te da la curiosidad por hacerle así y pues se acaba el encanto y el señor se muere. O sea que dices tú, pero si llegas al templo principalmente pues dicen que se desencanta o te da dinero, algo así, no sé. Pero bueno, nunca han llegado entonces los que han tratado van casi llegando cuando la gente del pueblo pues dice ¡hostia puta! Este güey trae algo atrás ¡ay! ¿pero qué es eso? Y este güey así como que pues es una muchacha ¿no? Así como que X ¿no? Pero cuando voltea dices tú ¡ay! ¡hijo de la chinga que traigo cargado! Entonces del espanto pues se desmaya y se muere y no llegó al templo. Entonces esa es otra leyenda que se cuenta sobre ese cerro. Entonces aparte tiene muchas historias entonces las cuales son las pocas que yo sé. Pero si a ustedes les gusta este video de las historias del cerro de 15 pues principalmente le voy a preguntar a mi abuelo que es el que sabe bastantes historias y le voy a grabar a ver si quiere. Entonces bueno, esas son las historias que yo he sabido de este cerro. Ahora voy a contar amigos sobre lo que nos encontramos ahí en ese cerro. Hace 7 meses por ahí por esa zona, no, más para allá, donde están haciendo las nuevas casas encontraron restos humanos. Entonces hace 7 meses encontraron esas noticias, usted tú búscalas en YouTube, ahí aparece el video. Tú busca restos humanos en el cerro de 15 y ahí aparece. Entonces ahora con la expedición, bueno con el recorrido este que hicimos, encontramos algo perturbador. Encontramos más restos humanos. Entonces mucha gente a lo mejor ya los ha visto, pero no quiere decir por el hecho de que es muchos trámites, te toca ir a declarar como si tú hubieras matado, no sé, es mucho relajo. Entonces mucha gente o no los ha visto o es que no quiso decir nada. Entonces pues sí, uno se topa ahí y dices tú, mmm, sin la cosa. Entonces probablemente suba la foto en mi Instagram, para que estén al pendiente de mi Instagram, aquí en la descripción, te voy a dejar el enlace, para que tú puedas observar que ahí se ve prácticamente el pedazo de cráneo, clavícula, entonces bueno. Pues eso fue lo perturbador que encontramos en ese cerro. Entonces yo creo que no nomás es AIS, hay mucho más. De hecho en esa zona ha habido entierros de la antigüedad. Mi abuelo me contó que ahí había pues entierros de la época de la revolución de 1910, 1912, 13, 14, que por ahí en esos ranchos pues se renegaban. Entonces por ahí en esa época amigos también había una hacienda, la hacienda de Quinceo, que la historia dice que los hacendados de esa hacienda enterraban o escondían su tesoro en las cuevas. Entonces mucha gente por eso está obsesionada, ¿vale? Por ir a encontrar los centenarios. Entonces dicen que esos hacendados pues principalmente explotaban a los pobladores del rancho cercano o el mismo rancho y los hacían trabajar y por tal de no pagarles les decían, oye fulano de tal, ve a traerle leña, tú acompáñalo. Y pues ya nunca regresaba. Entonces para no pagarles sus horas los hacendados pues hacían eso. Llegó un punto en que los pobladores de varios ranchos pues ya de tanto reclamarles, pues oye ¿dónde está mi familiar? ¿dónde está mi papá? ¿dónde está este, este? Entonces pues llegó un tiempo en que pues lincharon y mataron al dueño de la hacienda. Entonces pues si entras al rancho de Quinceo pues ahí hay muros de la antigua hacienda que hubo en esa zona. Entonces muchos pobladores dijeron pero tanto oro que tenían ¿dónde lo alzaron? Y hubo uno que habló ¿vale? Que dijo que siempre a tales horas veían que salían dos o tres pares de burros ¿vale? Cargados con muchos costales pero que se dirigían al cerro. Entonces pues nunca supieron dónde estaba la ubicación de la cueva ya que antes de matarlo pues al dueño pues él mandó enterrar pues con todo y mulas y el dinero y al que sabía ¿vale? Pues así por eso no se supo dónde enterró tanto dinero o más bien centenarios porque no era de... bueno entre plata y centenarios principalmente. Entonces mucha gente por eso dice ah en esta cueva y ahí se pone a escarbar ¿no? Entonces ahora amigos por eso precisamente voy a comparar la cueva de hace un año que fuimos a la de ahorita. Por eso por lo mismo de que antes de entrar a esa cueva alguien perturbó a un espíritu o yo que sé amigos pero cuando iba entrando cuando iba entrando oí un gemido no un gemido un quejido. Entonces yo así como que le hicieron así como que te quedas ¿what? Y yo ya iba para adentro pero es que está diferente ya no puedes bajar así bien y salir corriendo ¿no? Bueno han escarbado a la entrada de la cueva ¿vale? Y te toca bajarte un escalón de un metro sesenta para abajo porque escarbaron toda la entrada y andan escarbando por ahí no sé quién sea. Pero al entrar a esa cueva yo escuché eso y mi mamá estaba acompañando ¿vale? Porque mi papá andaba por allá mis tíos por allá. Entonces ella también le dijo ya vamos a ver a ver cómo está la cueva pues vamos. Y ella me acompañó entonces le dije uy ¿qué soy yo? Y ella así como que no lo escucho. Y yo sí pero dije ¿hay alguien adentro? O sea al momento de que te vas acercando tú presientes o sientes que hay alguien entonces listo. Estarán abajo y que tengan retrocargo o yo que sé sean gente ¿no? Entonces ya ahorita no se sabe amigos qué tipo de gente sube nada. O sea que ya si vas ahorita ve con cinco o seis gentes ¿vale? Por lo menos que corran dos para allá y para acá ¿vale? Para que no los atrapen porque si está canijo. Entonces bueno en esa cueva pues sí han estado haciendo escarbadero. Ya está diferente pero no sé por qué escuché eso. Entonces pues bueno vamos a comparar la cueva. Les voy a enseñar el video ¿vale? Cuando bajé inspeccioné y todo eso encontré el cartucho no quemado. Estaba bien entonces íbamos a compararla de hace un año. Era en tiempo de lluvias. Entonces bueno pues espero que te hayan gustado las historias ¿vale? Y si quieres más historias le voy a preguntar a mi abuelo y lo voy a grabar tal vez porque pues él es el que sabe muchas historias sobre eso. Y voy a hacer la segunda parte de este video de historias sobre el cerro de Quinceo ¿vale? Entonces sí si te preguntas en ese cerro hay esqueletos o cadáveres pues sí. Sí hay porque yo ya vi uno. Bueno entonces bueno aparte de que hay tumbas ¿vale? De los hacendados o de la revolución que se preguntarán bueno tumbas o sea cruces. No las tumbas de los hacendados bueno de la revolución de los que antes andaban y que mataban los enterraban ahí. Pero la forma de enterrarlos es que mi abuelo me contó es que escarbaban el pozo y lo enterraban al difunto. Echaban una capa de piedra y arriba hacían una cruz de piedra y después tierra. Entonces se puede observar bien las piedras en forma de cruz ¿vale? Y exactamente ahí entonces eso quiere decir que ahí ahí enterraron a alguien. Son tumbas antiguas entonces pues sí. Esas son las tumbas antiguas. Y aquí cercas cuentan los demás antes ¿vale? Mis abuelos, mis tatarabuelos que aquí cerca donde yo vivo. A un lado del paraíso había un rancho más antes o había un rancho. Y el panteón estaba cerca de por aquí amigos. Entonces sí ahora relaciono eso con los espantos que por esta zona espantaban. O sea en mi patio que se oía alguien que se brincaba justamente a tales horas como a las 3. Me acuerdo muy bien. Yo tenía como 5 años. Cierta hora escuchábamos como si alguien se aventara de una barda hacia acá adentro. Y se oía las chanclas. Nunca le quería mamá hasta que un día escuché yo clarito y le dije ma. Se escucharon. Y me acuerdo que mi mamá prendía este foco. O sea de este cuarto. Porque mi papá en ese tiempo trabajaba de velador. Entonces nos quedábamos solos. Pero no veíamos a nadie. Y pues yo lo atribuyo a que era pues por aquí el cementerio. Ya que mucha gente de por esta zona. Por esta zona donde yo vivo amigos. Hay casas donde dicen que espantan muy feo. Entonces bueno pues si a lo mejor por aquí estaba el panteón. Más arriba no se sabe. Entonces bueno vamos a comparar. Bueno vamos a ver como está ahora la cueva. Espero que les guste el recorrido. Vale. Y si quieres más historias del cerro. Pues le voy a preguntar a mi abuelo. Y bueno pues vamos a comparar al final la. Primero voy a mostrar amigos como estaba hace un año. Y después la como está ahora. Entonces van a escuchar bien clarito ahí donde me voy bajando. Como se escucha en la psicofonía. Vale. Entonces bueno. Espero que les haya gustado el video. Y bueno ahí les paso a mostrar la cueva. Como estaba hace un año y como estaba. Ok. ¡Suscríbete al canal!